¿Qué eres para mí? Quizá agonía ¿Qué soy para ti? Tal vez alegría ¿Qué eres para mí? Quizá la tristeza ¿Qué soy para ti? ¿Acaso el calor de este invierno? Quisiera saber Si es amor lo que siento Si esto es dolor O es algo pasajero Que yo no quisiera jamás sentir Pues me has enseñado Lo que es el amor Nunca te olvidaré Porque sabes No sé Si eres amor O dolor ¿Qué eres para mí? Quizá la tristeza ¿Qué soy para ti? ¿Acaso el calor de este invierno? Quisiera saber Quisiera saber Si es amor lo que siento Si esto es dolor O es algo pasajero Que yo no quisiera jamás sentir Pues me has enseñado Pues me has enseñado Lo que es el amor En cambio te he dado Solamente en comprensión La, 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 la